A pesar de que geográficamente Estambul es la única ciudad del mundo ubicada entre Asia y Europa, desde hace más de dos décadas Turquía se esfuerza por pertenecer a la Unión Europea sin conseguirlo. Su peculiaridad geográfica, entre otros factores, no le ha dado la entrada a la Unión Europea por el hecho de que solo una pequeña parte de su territorio, la metrópoli de Estambul, que se ha convertido en la capital económica de Turquía, pertenece a la parte europea. Además de que solo una pequeña parte pertenece al continente europeo, el hecho de que cerca del 98% de sus casi 79 millones de habitantes son musulmanes ha llevado a Europa a decir que ni geográfica ni culturalmente Turquía es europea. Sin embargo, en la realidad, los habitantes de Estambul viven con un pie en Europa y otro en Asia. Para las miles de personas que atraviesan diariamente el estrecho hacia la otra parte de la ciudad, lo más probable es que sus viajes intercontinentales sean cotidianos e irrelevantes. Más del 95% del país está situado en Asia, aunque se calcula que la mayor parte de la población vive en Estambul europea, el 65% del lado de Europa y 35% en el lado de Asia. Esta urbe fragmentada por las fuerzas de la naturaleza y que cuenta con unos 16 millones de habitantes, es también la ciudad más poblada de Europa por encima de Londres y París y posee un importante legado arquitectónico y cultural que le ganó el título de Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Con información e imágenes de Olga Oje de Alajud, enviada Notimex.